En primer lugar, para los que hayáis venido, para nosotros este es un, para el equipo de gobierno es un proyecto que nos lo creemos mucho porque es una de las, queremos que sea uno de los signos de la legislatura, que intentamos acercar la toma de decisiones al común de los chastanos, a todos y cada uno que pueda aportar lo que consideren y a parte de otros proyectos que tenemos, este es uno de los que queremos que quede, nos gustaría que quedase en sucesivos equipos de gobierno que se mantuviera de alguna manera. Pero bueno, en todo caso, la tarde de hoy vamos a organizarla de la siguiente manera, voy a hacer una breve presentación de cómo son los presupuestos en un ayuntamiento, luego también vamos a hablar de los resultados del Cheste Decide del año pasado para que veáis en qué estado de ejecución se encuentra y luego Fran nos va a explicar cómo van a ser los de los de 2018. Luego, a continuación, vamos a abrir ya directamente algunos de los talleres para realizar propuestas para el próximo ejercicio. Entonces, pasando directamente a los de los presupuestos porque tampoco me quiero extender mucho, simplemente explicar someramente cómo están estructurados. Nosotros tenemos los dos capítulos más importantes, es el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 es el que, donde está el personal, en los ayuntamientos, las administraciones públicas, suele ser más de la mitad del presupuesto que tenemos. Al final, es por una cuestión del tipo de servicios que prestamos. En una empresa, por ejemplo, una empresa tecnológica, el capítulo más importante va a ser, por ejemplo, la I más D. En un ayuntamiento que presta servicios lo más intensivo es el recurso del personal. Es decir, como nosotros, por ejemplo, lo más habitual de los trabajos que se realizan son, por ejemplo, licencias de obra. Es decir, ejercer la condición de autoridad y de revisión de la legalidad, lo que tenemos es personas que revisan el cumplimiento de esa legalidad. Sí, muy por encima, ¿no? Pero sería el... Luego, el segundo es el gasto corriente. El gasto corriente es desde cambiar una papelera a comprar folios. Todo lo que se va necesitando para el trabajo diario. Después, en el capítulo 3, en Richeste no aplica porque no tenemos un boom, no tenemos crédito ni nada. En este caso sería cero, pero si tuviéramos un crédito, sería este capítulo número 3. Cuatro, también es bastante relevante en el caso como Richeste, porque son las transferencias que se hacen, las subvenciones que se dan, organizaciones deportivas, organizaciones culturales y de todo tipo que hay en nuestra localidad. Ahora que, yo no sé si lo sabéis, pero tenemos un tejido social que cuando viene gente de fuera a verlo es muy amplio, muy variopinto y les llama la atención. Cuando el dinero se pone en esa... Luego el cinco es contingencia. Se deja un tanto dinero, por si acaso asocia una necesidad imprevista que no está en ninguno de estos capítulos. Entonces, claro, cuando tú en un ayuntamiento tienes que mover dinero de un apartado a otro, tienes que, en gran parte de los casos, tienes que pasar por pleno, tienes que ser aprobado, entonces se realiza, entonces tienes ese capítulo de fondo de contingencia para esas eventualidades. Porque sí que hay algunos de los cambios de partida que sí que los puedo realizar yo como alcalde directamente. Pero bueno, luego tendríamos una impresión real. Si el ayuntamiento fuese a comprar algún edificio o si tuviésemos algún alquiler, sí que tenemos, ahora mismo recuerdo, tenemos dos, van a esa parte. Y luego nosotros no obligan, y es van en relación con, en el caso del cheste, porque son más financieros y otra cosa. Si pasamos al siguiente, a la ciencia impositiva, veis la evolución y la que tiene el presupuesto. Entonces se nota perfectamente cuando llegó la crisis, que pegó una bajada muy importante. También en el año 2009 está un poco sobredimensionado, por encima de lo que, comparándolo con los demás, porque es el año en el que estaban unidas las parcelas del polígono industrial Pinoblai, que como sabéis es de promoción pública, entonces el dinero se posa ahí. Pero es una distorsión que, para que veáis más o menos, el ayuntamiento se movía en los, a ver, casi diez, y ahora vamos, una parcela de los cinco, ¿no? Para que os hagáis una idea, una bajada relevante, así por sintetizar. Entonces, si nos vamos a las siguientes y cuantas inversiones, de ahí veis que aparentemente ha bajado, vamos a ver, podemos distinguir también, como antes os decía, dos fases antes de la crisis, que teníamos, el ayuntamiento tenía soluciones muy elevadas, teníamos el plan E, teníamos el plan confianza, teníamos muchísimas subvenciones, también la llanidad las tenía más cuantiosas, la diputación las tenía más cuantiosas, todo eso se redujo, pero es que además, cuando llegó esta bajada de ingresos del ayuntamiento, las inversiones se redujeron para poder mantener los servicios habituales, para que no se resintiese tanto el ayuntamiento. Después veis que al final, entre 2014 y el 2018, veis que una bajada, pero también es engañosa, porque en realidad, el ayuntamiento ha hecho inversiones muchísimo más altas que 39.000 euros, y el motivo es que se han realizado a través de subvenciones y de los remanentes de tesorería, que ahora os explicaré lo que son. ¿Vale? Son subvenciones que nos han venido de diputación y de llanidad, principalmente que han vuelto a subir un poquito, no en los niveles que se podían ver antes, pero sí que han vuelto a subir un poquito y nos ha permitido acometer de tres cuestiones. Vale, entonces aquí tenemos el gran límite. Este se dice muchas veces en la tele, esto de la regla de gasto. La regla de gasto, a ver cómo la puedo sintetizar, el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, cada año o para cada varios años, determina en base a un estudio de la evolución del Producto Interior Bruto del país y la previsión de crecimiento de la economía y entre otros factores, y nos dice cuál es el porcentaje que podemos gastar más en un año con respecto al anterior, y lo dicen ellos. O sea, aunque nosotros recaudemos más, nosotros no podemos gastar más que ese porcentaje adicional que nos ha marcado el Consejo de Ministros. Entonces diréis, bueno, y el resto del dinero, ¿qué pasa con él? No lo metéis en la jarra de aceite que diríamos en el cheste, ¿no? Ese dinero, lo que se puede hacer es gastarlo en el siguiente ejercicio, en lo que se consideran, como remanente de tesorería, lo que gastas en el siguiente ejercicio, en lo que se consideran inversiones financieramente sostenibles. Y las inversiones financieramente sostenibles es un listado de inversiones que se pueden realizar. Suelen ser cosas como calles, principalmente calles, cosas de lo básico, ¿no? Por ejemplo, infraestructura hidráulica, iluminación, cosas básicas, claro, ahora, como la crisis parece que el proceso de los dedos que ha cumplido un poco, sí que nos han abierto un poco la mano para gastar en otro tipo de cosas, pero en todo caso tiene que ser a esa lista. Lo que te sobra del anterior lo puedes gastar, pero al año siguiente y en el tipo de inversiones que te marcan desde el bloqueo central. ¿Qué más puedo decir de esto? Ya está. Bueno, así no es que no, no es la cuestión de ahora. Tomas, bien, no. Vale, este decide de 2017. Me va a contar un poco cómo ha sido la evolución. Estas, que aparecen aquí, estas 12, fueron las propuestas más votadas por los testados. Entonces, os voy a contar un poco por encima cuál es el estado de ejecución de cada una de ellas que tendrían que estar finalizadas aproximadamente el 31 de diciembre de 2015. Entonces, la más votada fue la que se ha llamado comúnmente el aula de respiro, que es un espacio de desgracia matinal de personas mayores dependientes. como la normativa para crear un aula de respiro como marca la legislación de la Generalitat en este caso era inviable, absolutamente inviable, nos pedían unos servicios, un espacio tan que era inalcanzable para el dinero que teníamos, lo que hemos hecho es coger el dinero que teníamos asignado y lo hemos utilizado para incrementar radicalmente las actividades disponibles para las personas mayores en la edad. Hasta este momento, el ayuntamiento ha estado realizando actividades como talleres de memoria de la Alzheimer o, por ejemplo, gimnasia para mayores y ahora se han ampliado esos grupos, ya de esas actividades que se han realizado, se han ampliado y luego se ha abierto a otros como, por ejemplo, cuestiones de creatividad, etc. se han habilitado una hora más en la EPA para ello y ya ha empezado a gastarse por lo que era. Después, la siguiente fue la piscina municipal, una demanda, bueno, no por eches te decides, sino una de las cosas que te dicen por la calle casi todo el mundo que no estaban en las debidas condiciones los restuarios de la piscina municipal. Entonces, sobre estos 5.000 euros lo que está a punto de instalarse es unas... la gente solicitaba taquillas, solicitaba estos plásticos que hay para que no toques el suelo, también es que no sé cómo se llaman exactamente, pero vale, se habéis ido a la oportunidad sobre una lucha de estas. Luego, una serie de mejoras en puertas, etc., que ya están prácticamente puestos. Entonces, la gente dirá, bueno, pues no la puedo utilizar hasta que se abra la piscina. Pero lo que hemos hecho de momento es que como ha surgido un equipo femenino de fútbol, hemos abierto una puerta para el campo de la viña para que lo puedan utilizar durante el invierno las chicas en caso de que hayan un partido o un entrenamiento y tal. Luego, las dos adultos había un convenio de medidas, bueno, de cosas que ellos pedían, como por ejemplo pedían un ordenador, una marca de bicicletas, una mejor eliminación en un determinado punto, los desconsados, no sé qué parte, etc., una serie de medidas que se agruparon y esas están prácticamente todas realizadas. Luego, la otra es las mejoras en la seguridad y sensación vial. La gente solicitó poner espejos en determinados cruces de la localidad y luego, sobre todo, el cruce que hay de donde está la farmacia de la Universidad de Castilla y el Chino, ¿vale? Si os dais cuenta en ese paso de cebra, la acera está bastante mal y no puedes ir con silla de ruedas o con carro de niño, nada de esto. Y lo mismo sucede en el cruce con la carnicería que hay enfrente, ¿no? Entonces, es arreglar ese cruce incluso en las mías, porque también se quejaba la gente de que tiene un efecto de embalsamiento cuando bebe más fuerte, etc. Entonces, ese cruce se tiene que arreglar seguramente será eliminando el balén que hay y poniendo uno de estos atornillados y trabajándolo para hacer algo. Pero que más o menos va a ser eso. A no ser que se encuentre una solución más rápida y vamos a poner que tuviera rejilla y ya está. Lo que digan los técnicos pero eso habrá de hacer. De todas formas, no hemos podido empezar a paréntesis porque, vamos a ver, los ciclos presupuestarios también son como son. Nosotros aprobamos el presupuesto en diciembre pero luego hay que liquidar el del año anterior. Entonces, de que se liquida llegas a marzo y cuando llega a marzo tienes que sacar pliegos para licitarlo todo. Luego llega el verano entonces todas las horas, todos los años y siempre va a pasar lo mismo. Hasta después del verano no va a empezar ninguna de las inversiones que se marquen. Entonces, por eso ahora vamos un poco intentando arrotar el presupuesto pero, sobre todo, es este último trimestre en el que todas las horas se... No todas porque hay algunas que vienen por subvención de otras administraciones que no se ven afectadas por este ciclo presupuestario que se está comentando. Cierro la paréntesis y seguimos con los bancos y los accesos a los colegios. La gente pensaba que, bueno, cuando van a llevar a sus hijos o a sus nietos al colegio pues no tenían un espacio para aceptarse. Entonces, han perdido en todos los colegios en todas las zonas porque se hicieron talleres por varios puntos del pueblo que correspondía a cada un colegio más o menos aproximadamente. Todos pedían que hubieran bancos se van a instalar y no tienen más. Los únicos únicos serían la zona de Daimés. A ver, cuando vas a llegar al Parque de la Lomiquia, no sé si habéis dado cuenta de la zona de Daimés que hay una una plaza que está... Bueno, no hay nada. Ahora mismo no paran con unas cuatro calmeras y alrededor tan combinadas. Son unos solares que seguramente lo confundís con la propia plaza, pero esa plaza es la que se va a poner en valor con lo que marcaba la gente en los talleres que es poner máquinas de estas para hacer gimnasia a personas mayores y bueno, y también no mayores, sino lo que quiera, estarán ahí alertas a cualquiera y después también mejorar arrojado, fuente, etc. Conseguimos a hacer esto. Luego, esta también, esta sí que se terminó en el gran es la necesidad que se hagan un par. Se colocó un elevador eléctrico para personas con movilidad reducida. Entonces, cualquier persona con movilidad reducida, ya niños mayores, con este elevador les deja, pueden subir, entrar y bueno, lo tienen disponible para la vida. Luego, el capico, que es ese las pistas 2000 que llaman mucha gente, estas pistas que están junto a la subaña están bastante deterioradas. Entonces, la gente detectó que había que arreglar las pistas, había que poner más árboles, había que mejorar un poco ese entorno y también se realizará. Luego, pues, el alcance de paneles porque hay los medios municipales, bueno, este, lo propio nombre lo indica. Seguramente, seguramente se pondrán en el retén de la policía y en la nueva biblioteca. La nueva biblioteca está un poco por confirmar, pero no se pondrán ahí ni antes de que acabe el año y podremos ahorrar la foto factura y mejor hay que redundar también en el medio abierto. Luego, la organización de una novedad junto al polideportivo. Como sabéis, polideportivo es una novedad de toda la vida y al lado había una zona baballada con árboles pero que no se utilizaba porque, bueno, se utilizaba solamente durante el mundial como el camping. como lo conocéis todos los que participáis en las asociaciones ayudáis para que eso sea posible. Entonces, con este dinero lo que se va a hacer es dotar de iluminación para que se pueda utilizar también por la noche o por la tarde esa roleda y por plantar árboles porque hay zonas que están peladas y otras mejoras de ese estilo. ¿Qué más? Luego, está el de la pía de la islavenciana producción de impacto agústico de la CB50. Bueno, aquí el dinero yo creo que era insuficiente para lo que se requiere pero bueno, vamos a ver. Un aislamiento absoluto se podría hacer con esos paneles que veis en las autovías pero cada uno de esos paneles creo que vale prácticamente lo que, bueno, no vale 5.000 pero vale mucho todo eso como no llega y además lo más importante es que la propiedad no quiere ponernos ahí porque eso supone un riesgo si hubiera un accidente allí se daría contra una pared en lugar de contra unos cipreses o un terraplén entonces nos ha dicho que pongamos cipreses entonces vamos a poner cipreses en los pocos que no hay hasta alcanzar esa fricada de los 5.000 euros luego el último también está realizado que es el Banseo Alseo Balaguer que es un estudio de habilidad para conectar esta red vamos a ver estáis en Alseo Balaguer y vais a pasar como a la finca de las UBPO sabéis como os digo a la continuación entonces aquí solamente se ha hecho el estudio para ver cuánto costaría y vale 100.000 euros ¿vale? nos hemos gastado 20% de 90.000 de hecho y 20.000 era el estudio para hacerlo entonces ya está realizado y entonces en los próximos presupuestos si el Ayuntamiento dispone de fondos suficientes pues se podría cometer aquí lo único que se pedía y es lo que se había votado era realizar ese estudio vale entonces eso estas actuaciones se harán prácticamente todas antes de que acabe el año y entonces después ya podemos pasar a hablar de la participación que tuvo pero antes de seguir con eso también comentar que hicimos una experiencia que era un cheste decide pero para los colegios entonces le asignamos a cada uno de los centros educativos municipales 4.000 euros para que ellos decidieran los niños decidieran que se tendría que mejorar su patio entonces la propuesta que se les lanzaba no era era más bien que reflexionar que el patio no solamente era para deporte que si no si podría ser para más cosas podría ser para más cosas en relación a los patios inclusivos que fueran para todo el mundo entonces cada uno de los colegios lo ha incorporado a su currículum como conforme ha estimado hay algunos que ha sido curioso que han utilizado esto como el cheste decide como una especie de como troncal por decirlo de alguna manera en el sentido de que en la asignatura de líneas sociales aprovechaban para explicarle cómo funcionan los ayuntamientos o cómo funciona la generalidad o el estado luego también lo llevaban a matemáticas para poder ver cuánto dinero valdría cada uno de las cosas hacer presupuestos sumar restar y mejorar las habilidades bueno en todo caso cada colegio lo ha hecho como estimado oportuno pero hay unos que han integrado dentro de las asignaturas habituales y la verdad es que tuvo una acogida porque han participado absolutamente todos los niños los 1484 matriculados en los centros educativos de Cheste han participado y bueno y tuvo bastante éxito y nos llamaron desde el ayuntamiento de Madrid que bueno nos prestó también la herramienta para poder votar por internet en el Cheste decide nos llamaron para que contáramos nuestra experiencia en el Medial Amprado en el año pasado porque la gente suele hacer presupuestos participativos pero los colegios no habían tantas experiencias y querían que la contásemos porque había sido bastante satisfactoria y también a juzgar por la valoración de prácticamente total de los maestros entonces esa la participación enlazándolo con esto en los colegios fue el 1584 luego los votantes fueron esos que marcamos casi 500 casi 500 personas lo que es votar y luego a los talleres vinieron pues las personas que ponen nos facilitamos de todas las maneras la oficina de turismo se podía votar se podía votar por internet un día de fiesta se van con una tablet para que se pueda votar un ordenador ahí para que se pudiera votar se pusieron todas las entonces comparándolo con otros ayuntamientos que sería la siguiente que hacen presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Madrid en el Ayuntamiento de las grandes evidentemente se participa evidentemente se participa menos es en torno a este 1 o 2% y en el Ayuntamiento de nuestro tamaño pues estamos un poco por encima de igual luego para mí el de el de UTIN no sería comparable porque lo hacen de otra manera ellos están contando todos los consejos municipales que tienen muchísima más gente de entrada entonces para mí exactamente no es comparable pero bueno estamos en el entorno y más para una primera experiencia y eso entonces las colaboraciones fueron correctas sí que nos pudieron tener más facilidad todavía para votar pero bueno esa parte yo ya lo he dicho sobre la explicación de más agencia de la valoración así en general él nos va a explicar cómo va a funcionar qué cambios hemos hecho de Chestercide el año pasado al Estre entonces Fran pues creo que nos están ayudando a la siguiente soy Fran Eva y Seix como gente de estudio estamos ayudando como el año pasado al Ayuntamiento a implementar el proyecto de Chestercide bueno simplemente una nota respecto a la notación de participación que ha dicho José nosotros hemos sido muy estrictos y al final es gente que ha venido a los talleres ha presentado propuestas o ha votado pero por ejemplo si se hace extensiva ese conteo de gente de participación o realmente el impacto incorporando a los 1.400 alumnos y toda la gente que dio su firma ganando propuestas o ha ganado posteriormente pues podríamos llegar el cálculo es en torno a 24-25% de la población de Chestercide es decir que sí que además de toda la satisfacción del proyecto en los centros educativos que les ha servido para además dinamizar grupos de participación y que los un poco los delegados y los profesores tienen un espacio para compartir y tomar decisiones juntos pues además hace que ese número de participación aumente cuando acabamos el proceso del año pasado y por los resultados hicimos entre todos los participantes una encuesta de valoración y como decía José si os acordáis el año pasado tuvimos la plataforma web la segunda fase pero no en la fase de propuestas entonces por vuestra parte nos pedíais que queríais la plataforma o la presentación telemática también en la fase de propuestas y este año ya disponemos de la página web en la fase de propuestas que era un poco complicada la votación sobre todo para alumnar gente mayor la plataforma web pero bueno ahí no va a ser un trabajo bestial entonces toda la gente que iba a la oficina de turismo se le explicaba se la acompañaba decir que un poco si que hay una apuesta por una herramienta digital en la fase de propuestas y de votación pero que se habrá no traer muchas vías y que además que hay una asistencia continuada a la votación es decir que intentamos reducir esa apuesta digital pero para simplificar el proceso para que no haya votación presencial votación online y bueno al final esta plataforma como decía José es una adaptación que ha hecho diputación una herramienta del Ayuntamiento de Madrid que la diseño en lo que se llama código abierto para que la utilizara todo el mundo entonces un poco nos la ceden la han adaptado para Chester pero también podemos hacer pocas modificaciones o personalizarla poco entonces nos tenemos que acoplar un poco a las restricciones que está muy bien y además yo creo que excepto ese registro inicial que simplemente es asegurarse que la persona está enfadada en Chester y que tiene más de 16 años por eso hay que introducir el DNI un móvil un correo etcétera pero eso lo haces una vez y ya no hay que hacer pero es decirle a toda la gente que se ha registrado el año pasado este año ya no se tiene que registrar y simplemente pone su usuario y su contraseña y ya está es un poco de complicado que abrirse una cuenta de correo o un Facebook al final yo no me acuerdo pues poder recuperar pues poder recuperar tu contraseña en recuperar contraseña como en cualquier en cualquier tú le dices recuperar contraseña pones tu email y ya está vale y si no puedes hacer la consulta y nosotros averiguamos a través de tu DNI que correo utilizaste y ya está la contraseña no la podrás recuperar pero el correo con el que te registraste sí vale que hubiera más difusión en papel y a través de WhatsApp un poco también se nos pedía no tanto en la página web pero que bueno que al final sí que hicimos buzoneo de los dípticos o sea que al final esto siempre del mayor difusión pues al final cada vez utilizamos unos canales pero intentaremos tener más presencia también pues en comercios y en equipamiento público que la evaluación como decía a través de la web era un poco complicada este año además de tener ahí también ahí en la oficina de Turismo y aquí en el ayuntamiento pueden ayudar pues intentaremos hacer alguna actividad formativa sobre todo en la fase de votación y en la fase de propuesta pues en la clase que tienen de informática pues intentar poner esas clases pues sea registrase la web, votar un poco pensando también en actividades formativas que pueden complementar la fase o la dificultad y el registro de la plataforma también se nos pedía que no solo fueran inversiones es decir como os ha explicado José la consulta ciudadana es para inversiones es decir lo que el ayuntamiento puede construir reparar o comprar ¿vale? al final de ese capítulo y se opta por hacer una consulta ciudadana sobre ese capítulo ¿vale? que son inversiones porque es una cosa que está muy directa es una cosa con la que la ciudadanía tiene mucho vínculo es relativamente sencillo después de gestionar y presupuestar lo que nos pedís era que se abriera por ejemplo a programas de subvenciones o a programas culturales ¿vale? este año no hemos introducido eso pero lo que sí os invitamos es que existen en el municipio consejos municipales de salud y medio ambiente de cultura el consejo polar el consejo de familia de educación y familia el consejo agrario está la red esta de asociaciones a través de las asociaciones podéis canalizar propuestas es decir que esta consulta es una parte es decir el ayuntamiento destinado a 20.000 euros a esta consulta pero hay otra muchas vías de participación en el municipio es decir esto es un proyecto concreto que este decide pero que tenéis una estructura de participación en el municipio muy sólida a través de la cual podéis seguir haciendo propuestas durante todo lo que pasa que sí que aquí hay un compromiso de que queremos propuestas vuestras queremos que si os impliquéis haciendo propuestas para eso se destina un presupuesto ¿vale? pero que hay una mucha vía para hacer propuestas y bueno un poco la pregunta ya súper rápido porque yo creo que lo interesante será pasar a los talleres ya de propuestas como el año pasado en la consulta pueden participar todos los mayores de 16 años que estén empadronados en Cheste mantenemos la cantidad presupuestaria de 200.000 euros que ese dato no lo hemos dado pero respecto a otros países por euro por habitante junto con Madrid creo que somos los que más destinamos dinero de decir para el tamaño de Cheste 200.000 euros eso es una partida muy grande en inversiones que se deposita a la participación ¿cómo se puede participar? pues presentando proyectos de inversión que es lo que vamos a hacer aquí hoy pero también se pueden presentar por registro de entrada en el ayuntamiento y a través de la página web y a través de los consejos municipales o si queréis en la última fase votando y también podéis participar que nos lo pone aquí firmando o avalando propuestas es decir por si algún vecino compañero amigo o queréis vosotros invitar a la gente a que cuando hacéis una propuesta de forma individual os avale pues esta forma de participar también se puede incluir decir que en los talleres y en los consejos municipales toda la propuesta que vamos a construir entre todos que es un poco el valor que tiene que vengamos aquí que construyamos entre todos propuestas esas pasan directamente a la fase de valoración y a la valoración y presupuestado técnico las que presentéis de forma individual sea por a través de la web o por registro de entrada necesitaréis 10 firmas ¿vale? es decir que hayáis hecho el esfuerzo de venir aquí pues tiene la recompensa que vamos a construir entre todos propuestas y que esas propuestas directamente no necesitan avales sino que vosotros las habéis construido entre todos pero las que queréis presentar de forma individual por registro de entrada o a través de la web veréis que pone un botón de avalar y cuando tenga 10 avales pues pasa ya a la siguiente fase ¿vale? y si queréis hacer por registro de entrada tenéis una hoja de firmas que recoger 10 firmas y la podéis presentar ¿qué es su inversión? como he dicho todo lo que hay en el momento puede construir reparar o comprar ¿vale? que su duración prevista sea super un año ¿qué quiere decir? pues un banco una ferrola tiene un tiempo previsto de super un año con un paquete de folio o por no porque se gasta ¿vale? o sea lo que se llama gastos materiales fungibles y lo que no son inversiones como decía colecciones actividades es decir no podemos plantear programas culturales programas de fiestas ni servicios ¿vale? con lo que sale siempre ¿no? que es un tema la caca de los perros o mejorar el servicio de limpieza o por ejemplo cosas vinculadas con temas ferroviarios o con temas de carreteras algunas veces sí que son municipales otras veces no son competencia municipal y el ayuntamiento no las puede hacer ¿vale? todo también lo de Anselmo van a ver y que al final esa es una propuesta que salió de los talleres que fuera un estudio previo era porque con los técnicos veíamos que había mucha dificultad porque había muchas competencias que se cruzaban ferroviarias en computaciones ¿ok? entonces eso se trajo a los talleres y la gente decidió que se quería hacer y que lo que querían financiar era un estudio técnico además fue una de las más votadas como habéis visto esto es un poco como en los títicos lo tenéis pues claro os pedimos que hagáis propuestas hasta 200.000 euros pero claro vosotros no sabéis cuánto vale cada cosa entonces en este sentido un poco intentamos daros una línea de cuánto puede costar más o menos cada inversión deciros que excepto el año pasado que se salían del presupuesto y que fueran a excluir de la propuesta creo que fueron dos o tres una fue la peatonal la reurbanización de la plaza de doctor Cajal que se iba a 330.000 euros 340.000 euros y la pista de arletismo que se hizo una adaptación para hacer un tramo porque sí que se sobrepasaba mucho el presupuesto pero se consiguió introducir es decir lo que os quiero decir con esto es que más o menos cualquier propuesta de la que nos hiciste en llegar más o menos se podía encajar en esa imagen de 200.000 euros la piscina cubierta no porque vale más de un millón de euros hay un poco esto es una referencia que tenéis ahí de lo que puede costar claro pues en esas mil euros pues pequeña posita de inmobiliario y ya vamos subiendo y hasta los 100.000 euros pues incluso construir un edificio pequeño dotar de edificio que existe de inmobiliario generar parques o el mantenimiento y la introducción de mejoras en parques intervenir en calles en plazas etcétera vale tres fases como el año pasado en la primera fase de propuesta que es en la que estamos de 24 de octubre hasta el 14 de noviembre del 15 de noviembre del 14 de diciembre lo que haremos será valorar todas las propuestas que hayamos recibido y que hayan pasado de su título previo y del 6 de diciembre al 31 de diciembre votaréis vale la votación será a través de la web vale en la fase de propuesta tenéis estos cuatro canales como decía y en la fase de votación tenéis a través de la web pero lo podéis hacer como decía o bien yendo a la oficina de turismo si os resulta muy complicado registraros deciros a toda la gente que sí tiene mucha dificultad para registrarse que puede acudir allí y si no vosotros desde vuestra casa desde el móvil o desde el ordenador podéis votar porque es muy sencillo es entrar seleccionar y veréis una barra que es como un carrito de la compra que te va diciendo vale has seleccionado y te quedan 40.000 vas seleccionando las propuestas hasta que consumes 200.000 euros vale vosotros os vais a convertir como en el equipo de gobierno tenéis ese presupuesto y tenéis que decidir en qué invertirlo vale vos también nos pondremos en el mercado y etc exacto también en la web es cierto y también algunos días sobre todo días del mercado intentaremos salir por contar de hecho con ordenadores también para dinamizar la educación como te seguimos repitiendo en los cinco centros educativos destinar 4.000 euros a cada centro y eso es donde estaremos a partir de enero porque este año ya nos viene un poco atropellado y seguiremos con este trabajo de reflexionar sobre los patios inclusivos y romper este dominio del fútbol sino abrirlo a otro tipo de uso y utilización del patio sobre todo empezar a introducir esta pintura de participación desde pequeños y ver que ellos pueden decidir cosas y que pueden construir cosas de forma coletiva y que ese espacio que les rodea no les viene dado sino que lo pueden construir que es un poco lo que gracias a estos procesos al ciudadano también nos aporta que no es antes pues eso se reformaba una plaza te ponían una valla y cuando se acababa la hora te quitaban la valla tú veías lo que habían hecho en la plaza pero nadie te había consultado ni nadie te había pedido permiso ni nadie te había dicho lo que pensaban esta es la web muchos de vosotros ya la conocéis vale en el díptico viene que yo creo que en todas las casas ya tenéis uno y si no en la oficina de Trinu habrá y aquí también en el ayuntamiento si es la primera vez que entráis pues tenéis que hacer todo el proceso de registro vale que la contaremos y si ya os regaláis registrado entráis y si os acordáis de la contraseña la ponéis si no la podéis recuperar y aquí simplemente en proponer la primera propuesta le podéis pinchar y proponer vale directamente esto es un poco lo que he pasado muy rápido porque siempre que lo montamos aparece mucha información y luego es mucho más simple vale pues le pincháis al botón de registrar ponéis un nombre de usuario por si lo queráis la cuenta de correo vais a vuestro correo y le hacéis al botoncito de aceptar y luego la primera vez que entráis y solo la primera vez os pedirá una serie de información como es el DNI vuestra dirección confirma que vivís donde vivís y que sois vecinos de Chester recibís un mensaje en el móvil lo introducís en el código que os envían y ya está vale eso solo pasa la primera vez que entráis luego ya usuario y contraseña y ya podéis navegar por por la página web de Chester Decide se colgaron se colgaron lo que eran los proyectos que se sometían a votación o sea colgados lo que era el proyecto no solo el título del proyecto los 36 proyectos además la página web lo que te permite es registrar tu propuesta explicarla además cada propuesta cuando pasa por la valoración técnica tiene un informe de coste detallando partida por partida en que se va a gastar además te permite subir vídeos te permite subir pdf subir anexos sacar propuesta si pero la gente las personas que votaban tenían acceso a ese proyecto me refiero todo totalmente tú entraste a la página web entré y voté pero no me di cuenta si podía acceder en particular a cada proyecto y realmente en que consistía tú ves el titular en la primera frase si tú pinchas en esa propuesta te ha puesto una página inmensa o sea se va manteniendo toda la información tú si una persona introduce una propuesta de forma individual con un texto así ese texto aparece luego el informe que hacen los técnicos detallándote todas las partidas y la información anexa pues si quieres poner fotos si quieres poner un vídeo no sé o sea toda la información que quieras puedes ponerla en la propuesta y es sumatorio no pero yo me refería eso al que vota si podía ver y la segunda se podía poner el acceso eso ya sería igual más José o tal a la página web el acceso a las votaciones mediante firma electrónica y así muchísimas personas se ahorrarían lo que es eso no es posible como te digo un poco nosotros claro para un ayuntamiento bueno para la mayoría de ayuntamientos que no sean Valencia, Madrid o Barcelona es imposible desarrollar un software propio que tenga este grado de conexión con padrón de votación entonces lo que ha hecho la diputación ha sido coger esta plataforma de Madrid y la ha adaptado y cualquier municipio lo que pueda hacer es decir yo quiero esta plataforma pero como que la estructura es fija o sea no podemos hacer modificaciones poco a poco se van haciendo mejoras pero un poco nos tenemos que adaptar a las normas o a las reglas del juego que es normal que no lo hacen completamente esta plataforma completamente gratuita nos dan este servicio el inconveniente es que como es pues tiene poca capacidad de personalizar de personalizar la cabezera y tal pero yo creo que para lo que sirve como herramienta funciona pero vamos la ventaja es que te permite autenticarte como o sea tiene un web service tiene una comunicación con el padrón de un momento y mira si es tú o no pero la firma electrónica también ya pero que ya hemos está establecido ese sistema y luego como nosotros no tenemos la capacidad económica de tener una herramienta con certificados digitales pero sí que tenemos a ver lo importante aquí es que una persona voto y sea quien tenga que ser entonces se hace con este sistema que tenemos que te digo gratuito entonces podría por facilitarlo pero claro es que no tenemos la capacidad si muchas veces siempre le pedimos cosas y además de imputación oye esto es cual pero bueno nosotros lo intentamos pues primero para la política de valencia que lo utilizamos aquí bueno el año pasó eso también si fue un poco el proyecto piloto de imputación fue en Cheste ¿no? y o sea que fuimos todos los conoces de India pero salió muy bien pero decíamos cosas como que estás haciendo tú pero claro llegamos cuando llegamos vale aportamos esto en más yo te puedo traer este año se ha visto en el año que salió la que salió más valorada con 20.000 euros el paso de Alcerno para la guerra la conexión con todo el paseo completo se le hicieron 20.000 euros y se ha hecho el estudio pero si este año no puede salir este proyecto otra vez porque eso ya pasa a subirlo al ayuntamiento ¿no? el año pasado lo que se crea era el estudio entonces tú ahora alguien quien quiera puede proponer que se realice y ahora que ya está hecho el proyecto sí que lo puedes hacer y si no le has votado lo que es importante que pongo siempre en valor este tipo de procesos lo importante es la participación las propuestas que salen más votadas porque es el compromiso del ayuntamiento que las va a hacer pero lo importante es que al final se sometieron a participación 36 propuestas 12 han sido seleccionadas pero hay 24 propuestas que están priorizadas por la ciudadanía que el ayuntamiento a la hora de hacer su programa de inversiones las tiene en cuenta es decir que lo importante ya no es solo las que han salido votadas sino que es importante que el ayuntamiento a la hora de tomar una decisión en lugar de tomarlo en un despacho pues ve la organización que ha hecho la ciudadanía como por ejemplo lo ha sucedido con la calle Antonina aunque no salió de armar votadas pero hubo una movilización ya había tenía muchas firmas presentadas había una movilización vecinal muy grande salió casi 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 entre esas 12 primeras y el ayuntamiento ha decidido que va a intervenir por muchísimos temas no solo por la movilización vecinal sino por temas de movilidad sabíamos que la calle Antonina estaba vinculada a muchísimos problemas que conectaban ciertas zonas y se ha decidido realizar esa intervención además con un proceso de participación propio en el que se han preguntado a los vecinos si se quería plataforma única es decir que un poco estamos empezando ese segundo año pero yo creo que cada año se va enriqueciendo más y que esperamos que la participación y el interés porque cada año vaya creciendo y que tenemos que aprender todos ¿sí? una pregunta ¿te quería preguntar ¿qué tipo de actuaciones tiene el revisto de ayuntamiento en la plaza que os haría de caso? pues si queréis mira ahora lo que vamos a hacer es el taller de propuestas ¿vale? lo que queremos de vosotros es que detectemos necesidades problemáticas en el municipio ¿vale? en dos ámbitos el primero lo que vamos a hacer en la primera mesa toda la gente que está aquí va a pasar por la otra mesa ¿vale? en la primera mesa lo que vamos a hacer es una reflexión desde nuestra vivencia personal del municipio es decir desde nuestros recorridos diarios lo que pasa desde nuestra casa de trabajo desde nuestra casa del cole donde vamos a recoger a nuestros críos desde nuestra casa del médico ¿vale? es decir desde una visión muy personal nuestra de ciudadano para pasar a la segunda mesa en la que vamos a hacer una reflexión mucho más amplia pensando en el bien común ¿vale? lo que os proponemos es que lo pongáis en la piel del alcalde de la alcaldesa o del equipo de gobierno y que penséis en qué inversión realizaréis vosotros y qué es prioritará para el municipio independientemente de lo que es vuestro interés ¿vale? entonces vamos a trabajar en estas dos escalas una la que va a ser de pues yo tengo mi calle que tiene baches y que se tiene que reafaltar y vamos a trabajar sobre eso sobre todo vinculado ya veréis como saldrán propuestas vinculadas a calle plaza jardines mantenimiento mejoras voy a especificar de lugares muy concretos y en el segundo ya vais a pensar en equipamientos y en dotaciones del municipio ¿vale? como puede ser pues como decíamos en año pasado pues salió el el aula respiro por ejemplo un laboratorio de fabricación digital para la gente joven donde hay impresoras en 3D el centro de interpretación de la esperanza es decir cosas que van que benefician a todo el municipio que son culturales de patrimonio de paisaje de paisaje de patrimonio natural cosas que abarcan todo el municipio entonces desde estas dos visiones lo que vamos a hacer es recibir todas vuestras propuestas ¿vale? es decir aquí no es una rendición de cuentas sobre lo que el ayuntamiento ha hecho o va a hacer sino lo que queremos es recibir vuestras propuestas ¿vale? ya están dos veces presentadas y con un montón de film claro o sea es una propuesta sobre una plaza en concreto sí pues ahora la trabajamos obviamente la salida de Castro sí ¿sí? sí, sí ¿has visto lo que hay allí? sí, lo que hay allí ¿qué es? bueno como se ve que hay esta cuestión y hoy toca de Cheste decide si queréis ahora hablamos un momento y continuamos ¿vale? y ya está pero inmediatamente y te doy una respuesta concisa y clara ¿vale? ahora mismo ¿vale? si queréis pero me gustaría que luego os quedaráis también para decir más claro os invito a que contéis esa problemática porque yo creo que lo interesante es que entre todos hacemos una propuesta o trabajar esa problemática ¿vale? o sea más que una una cosa en concreto porque como vienes tú con la plaza Rosalia de Castro vendrá otro con la calle lo que sería la calle Xenia es una propuesta particular no, no, no prefiero la particular es popular vale vale pues vamos a un poco antes de empezar esa sería una propuesta de cajón de la mesa 1 ¿vale? de cosas que te afectan o con las que están muy vinculados ¿vale? no os hagáis todos por favor si no se ha ido a la mesa o sea pero te la hemos recusado o sea no hay un momento perdona es también lo que está a ver tenemos también que inviertan en las detrás las balosas Oye, una cosa, os invito, vamos, me tengo ningún problema, ¿eh? No, Marta, una cosa, por favor, ¿eh? Hoy dirijo yo que es un poco polimalón, si me permitís. Esto, en esto consiste este taller, es decir, en lugar de aquí, de forma... Lo que vamos a hacer es sentarnos y compartir desde la atractividad. Es que es distinto. Bueno, pues nada, lo dejare. Vamos a hacer pronto al grupo si queréis, ¿vale? Si somos dos, cuatro...